Sí, acompañando a todas las escuelas de la zona de gestión oficial que están a mi cargo, las escuelas de secundaria orientada, porque me parece que es una muy buena oportunidad que a partir del escenario nuevo que genera la Ley Nacional de Educación con la obligatoriedad del secundario, hace que tengamos que repensar muchas cosas hacia el interior de las instituciones y de las prácticas docentes. Entonces es una excelente oportunidad para que los docentes, dentro del horario de trabajo, como ya se dijo, puedan sentarse con sus pares a dialogar acerca de todo esto que nos interpelan las aulas a diario y que tenemos que encontrar nuevas estrategias para estos desafíos. Claro, justamente estas nuevas estrategias que se deben buscar, como usted menciona, son las que se dan en el diario, en las aulas. El docente debe estar permanentemente actualizándose, no solo en los contenidos, sino en cómo la sociedad nos va enfrentando a nuevos desafíos. Exactamente, por eso siempre es necesario pensar con el otro, con el que también trabajo, cómo salimos adelante y además de esta posibilidad de hacerlo entre varias instituciones, después también el trabajo hacia el interior de la escuela, para que cada uno pueda ir encontrando respuestas para la realidad concreta que le toca afrontar. Bueno, vamos a dialogar también a uno de los supervisores, nombre, buenos días. César Faurí, estoy en la Jefatura de Educación Secundaria y Técnica de Enseñanza Privada. Bueno, decíamos justamente que importante la articulación público-privada, que estas capacitaciones cuando vienen de nación y se articula a través de la provincia no quede en lo estatal. Es fundamental, es universal por eso, porque habrá acá todo el sistema, incluyendo la gestión privada. Y no solamente tiene que ser en el relato universal, sino también tiene que ser a través de la presencia, de estar compartiendo hoy las dos gestiones aquí con las escuelas, porque son las problemáticas, son comunes más allá de algunas cuestiones propias de la gestión estatal y de la gestión privada. Es fundamental. Cuando un tema es tan complejo, requiere el abordaje de todas las instancias, porque desde un solo lugar no se puede solucionar. Claro, cuando hablamos, por ejemplo, de los derechos del docente, que es uno de los temas a tratar, aquí no hay distinción entre público-privado. No, no, no hay distinción. Está claro que la jerarquización docente, la estabilidad, son factores importantísimos para la calidad, más allá de la dependencia que tenga una entidad propietaria, o sea el Estado del cual depende el docente. Pero en general tenemos aspectos comunes y después algunas diferencias propias de la gestión. Así que bienvenido y poder manifestarnos como una única gestión, eso es fundamental. Que hoy haya estado también el delegado de la cuarta y estemos representando a privada, eso es fundamental. El Ministerio es uno solo, con dos gestiones.